¡Vean! Yo la verdad es que no sé si voy a aguantar las dos horas de misión porque... ¡Ay, Dios mío! Como que le caí bien a este zombie porque pues no se me quita de encima, la verdad. Creo que se alimenta del miedo y bueno, por eso está aquí. Pero bueno, les cuento que también los cuerpos de bomberos se están preparando para mañana. El cuerpo de bomberos municipales departamentales pues ya tiene un plan de contingencia para atender a las personas que lo necesiten en los diferentes cementerios. Y precisamente Beatriz Guillén me va a salvar de quitarme un momento de esta persona porque nos vamos a ir con ella para que nos cuente un poco acerca de ese plan que tiene. Vamos contigo Beatriz, buenas tardes. Sandy, muy buenas tardes. Sabemos que a partir de hoy ya muchísimas personas se acercan a diferentes cementerios a nivel nacional para dejar ofrendas florales a sus familiares. Y es por ello que nos hemos acercado con los bomberos municipales departamentales ya que ellos han establecido un plan para poder atender a todas aquellas personas. Y también cualquier evento que pudiera darse en estos lugares. Nos acompaña el oficial Cecilio Chacaj. Oficial, muy buena tarde. Gracias, buenas tardes. Sí, efectivamente a partir de hoy nuestra institución tiene concentrada la mayor parte del personal debido a la celebración, por decirle así, del primero de noviembre. Lo que nosotros hacemos todos los años es que a través de las estaciones que tenemos en el interior del país realizamos monitoreos constantes en lugares donde hay aglomeración de personas, principalmente en los cementerios. Nosotros realizamos, por decirle así, rondas cada cierto tiempo, ¿verdad?, para verificar la cantidad de personas, en dónde es que se están aglomerando, qué es lo que están realizando y para darles algunas recomendaciones. Por ejemplo, en años anteriores hemos tenido algunas emergencias que atender en el caso de personas que se han caído debido a que están en lo alto de los nichos o en escaleras, ¿verdad?, que no son aseguradas de una forma adecuada y que muchas veces son escaleras que se extienden hasta unos 7 o 8 metros. Y con tal de colocar una ofrenda floral en la parte alta, la persona pierde el equilibrio y ha caído y ha resultado lesionado. Aparte de ello, pues también pretendemos minimizar la cantidad de personas lesionadas por manipulación de juegos pirotécnicos. Es esta fecha donde se inicia la manipulación de esos artefactos y pues que lamentablemente en años anteriores ha dejado algún saldo negativo. Aparte de ello, pues el personal permanente va a estar en concentración total. En algunos lugares, pues donde se hace una celebración especial, por ejemplo, Santiago Zacatepeque, Zumpango Zacatepeque, se establece un puesto de comando de incidentes en cada lugar y se mandan unidades de apoyo principalmente del departamento de Zacatepeque, debido a que son los dos municipios que tiene concentración masiva de personas. Entonces, para poder atender de una forma eficiente las emergencias que se puedan dar, se establecen puestos de comando, algunos puestos de control, algunos puestos de auxilio, principalmente en estos dos municipios, para uno, evitar y dos, poder atender de una forma eficiente. Oficial, sabemos que también las personas que se acercan a los diferentes camposantos a nivel nacional, algunos llevan niños. ¿Recomendaciones especiales para quienes van acompañados de niños y también de adultos mayores? Bueno, en ese sentido, principalmente, no perder de vista a los niños. Sabemos que los niños son muy hiperactivos y en cualquier momento pueden subir un nicho, tratar de saltar de un nicho a otro y eso puede generar algún tipo de complicación. También, principalmente, pues nosotros recomendamos tener a los niños a la vista. También en esta época hace, es muy, lo que se hace es que vuelan barriletes y para poder volar un barrilete, muchas veces lo que hacen es subirse, no únicamente a los nichos, sino que también a alguna montaña, alguna ladera, ¿verdad? Entonces, tener mucho, mucho esto en cuenta, ¿verdad? Aparte de ello, pues las personas mayores, abrigarlas bien, llevarles algún tipo de medicamento, si es que lo utilizan, ropa adecuada, ya es época donde ya se va sintiendo bastante el frío y esto puede afectar la salud de las personas. Tener a la mano nuestro número de emergencia, es el 1554, a donde las personas pueden llamar a cualquier hora para poder, ya sea pedir alguna recomendación o dar a conocer alguna emergencia que se esté dando en cualquier parte del interior del país. Muchísimas gracias, oficial. Bueno, Axel y Sandy, hemos escuchado esta importante información en relación al plan de contingencia que han establecido los bomberos municipales, departamentales, en torno a las celebraciones de este primero de noviembre, en donde sabemos que miles de personas se acercarán a diferentes cementerios para llevar ofrendas florales y recordar a las personas que ya han partido. Con esta importante información, retornamos con ustedes al estudio principal.